¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en FreeDef Facility y bueno chicos, vamos a ver que tal nos va... Ay no vi que mapa salió. Bueno, quería decirles a todos que los quiero mucho. Bueno, ya, ya, ya. El video de ayer de cosas importantes, bueno, de anuncios importantes, les di dos anuncios que yo creo que son varios, porque son muy importantes. Lo cierto es que todo se me revuelve. Y bueno, hubo muchas personitas que en la encuesta votaron que sí para ayudar a los chicos que están aquí de la Ciudad de México y eso yo se los agradezco mucho. Muchas gracias por todo el apoyo que le están dando, en serio, no saben cómo me emociona preparar todo y me acabo de dar cuenta que no tengo sonido. Vale, ahora, pero bueno, por ahí voy a tener otra sorpresita que luego se las diré. Así que muy atentes a mis redes sociales, eh, 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 eh. Bueno, ya. Ah, ¿quién es la bestia? Es... Taylor, ¿verdad? Sí, creo que es Taylor. Ah, a ver si no se va. Espero que no se vaya. Ah. Vale, 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 vale. Estoy pensando dónde puede haber computadoras. Puede haber una aquí en el centro, que creo que es esa precisamente. Ah, por acá creo que puede haber otra. Otras dos, más o menos. Pero no sé. Sí, sí, en esta, en esta. Pero no hay. Vale, pero aquí sí hay. Es que es súper obvio cuando hay computadoras porque se ven un montón. En este mapa las hicieron como muy brillantes y se ven desde muy lejos. Entonces, a ver, quedan tres. Hemos hackeado dos. Supongo que entre ellas el fallo que estaba por aquí. La pregunta es, ¿y en dónde está la bestia? No lo sé. ¿Ustedes lo saben? Porque yo no lo sé. Realmente no lo sé, no lo sé. No la he escuchado siquiera. Ah. Me estoy viendo a ver si la escucho cerca, pero... Vale, la llamé. Allá, popó. Vale. Voy a cerrar esto. Perfecto. Y vamos a hackear esto. Vamos, Tatisim. Vamos, que podemos hacerlo rápido. Uy, creo que le dio a alguien. Ay, Dios. Tú hackea, tú hackea, tú hackea. Mientras no esté en la puerta, tú hackea. Vale. Creo que se lleva a alguien, pero no estoy muy segura. Sí, sí, se lleva a alguien, sí, se lleva a alguien, sí, se lleva a alguien. Vale, perfecto. Ya se metió. Yo me voy por acá para sacarlo luego, luego. Vete, 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 vete. Vámonos, 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 vámonos. Pero córrele. Oh, no, no, dime que no le dio. ¿Hola? ¿Qué? ¡Ah! No, 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 quise, 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 quise. Lo voy a meter ahí, ¿verdad? A ver, sí. Vale, estos chicos lo van a salvar. Así que mientras yo voy a ir buscando computadoras, porque nos faltan dos. Ah. ¿Por aquí hay? Sí, sí hay, sí hay, sí hay. Guau. ¿Lo sacan o no lo sacan? No me digan que ahora no lo van a sacar porque me voy a enojar. Bueno, no me enojo, pero me empiezo a estresar porque veo que me baja la vida y siento que ya no estoy haciendo nada por ayudarlo. Pero ellos estaban ahí. No, puede ser. Ush. Ush. Vale, voy a salvar primero a ese chico. Vente para acá. Ya, ya lo salvaron. Ok, ok. No puede ser. Vale, me voy a arriesgar muy tontamente. Me voy a quedar aquí. Ahí. Vámonos, 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 vámonos. ¡Pero vete de ahí, chiquillo! Ay, miren, aquí hay una computadora. No, ya se fue. Ay, miren que sabía que se iba a ir. Pero bueno, no importa, no importa. Uy, no quité a musiquita. Ya quito. Bueno, se fue la bestia. Es como si hubiéramos ganado. Así que creo que está bien. Tineri. ¡Florecitas! Oigan, miren, las flores combinan con mi llama. Oh, sí, mi hermosa llama. Miren qué preciosa está. Hace mucho tiempo, en México. Ush, qué vieja me sentía al decir eso. Había un programa que se llamaba Viva Piñata. Que era... Pues básicamente un mundo de piñatas. Y esta se parece a un personaje. Bueno, según lo que recuerdo, también no tengo una súper buena memoria. Pero, según yo, sí se parece. ¡Oh, sí! Nadaremos, nadaremos en el mar. Este es el cabello del evento, ¿no? Que me dijeron que algunas cositas del evento se consiguen que te los den administradores. O no sé quién es más. Este, creadores de juego y... Creo que algún youtuber, pero no estoy muy segura. Y, consiguiendo cinco objetos del evento, el 9 de abril te dan unas alas de sandía. ¡Uh! ¡Sandía! Por acá. ¡Uh! Entonces, pues así. A ver, ¿y quién es la bestia? ¡Big Man! ¡Ah! Es nivel uno. ¡Uy! A ver si no se va otra vez. Pero es que no. Eh, vale. Esto no... Voy a ir al cine. Voy a ir al cine. Tirari, al cine, tirari. Ya no voy al cine. Me encanta cómo la llama sobresale. A ver. ¡Ah! Por acá. Perfecto. Subo, 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 subo. Y aquí. Perfectísimo. Ya encontré una. ¡Al fin! ¡Al fin! Lo mejor es que acaba de pasar la bestia por aquí. Entonces, ¿qué creen que va a tardar en volver para acá? Espero. Espero que tarde en volver para acá. Y así me dé tiempo de terminarla. ¡E irme! ¡Uh! ¡E irme! ¡Ay! Aquí. Perfecto. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! 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 Ya, lo siento. Que acabo de comer y pues cuando acabo de comer, una de dos. O me da muchísimo sueño o me pongo un poco hiperactiva para que no me dé tanto sueño. Entonces, adivinen cómo estoy ahorita. Déjenlo en los comentarios. ¿Sabes? Creo que sí. ¡Uh! Quedan dos. ¡Eh! No quedaban cuatro. ¡Lole! Cada uno estaba hackeando una. Y con esta va a quedar una. Perfecto. ¡Oh, Dios! Eh... Espero que aquí, acá. ¿O no? ¿O no? Vete, 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 vete. Está ahí en medio. Ok. A ver, ¿por acá? No hay ninguna. Espero que no estén las dos en el centro. Ojalá que no. Esto no. Aquí hay una. Y está hackeada. ¡Santo por Dios! A ver. Aquí no hay. Es que a veces no escucho cerca. Aquí, 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 aquí. Perfecto. ¡Uh! No sé si ellos estarán haciendo la otra. Pero bueno. Está bien. ¡Rirorirorirorí! ¡Hackeando! ¡Hackeando! ¡Tiriroriró! ¡Tiroriró! ¡Tiroriroriró! Bueno, ya me relajo porque... Porque Johnny y la gente están muy locas. ¡Ja! ¿Y qué tal les fue en su fin de semana? No sé, platíquenme algo Es que estoy aquí hackeando Y pues, no hablo mucho Pero los escucho a ustedes, todo lo que me platiquen Yo los escucho, tranquilos Ay, estoy muy Muy emocionada por todo lo que se viene Al canal Y todas las cosas que estoy preparando ¡Sí! Ya me relajo Lo siento, me altero Vale, aquí Ay, tengo que decirles que A mí me pican mucho los mosquitos En esta temporada del año O sea, a mí me pica, todo lo que pique, me pica Y entonces No puedo dormir Y ahorita, miren Tengo unos tres piquetes En el brazo derecho, tres piquetes En el brazo izquierdo Y creo que me acabo de picar algo En mi taloncito Todas las puertas abiertas Todas las puertas No, este ¡Uy! ¡Me espantó! Este, ¿qué iba a decir? Todas las computadoras hackeadas Pero, espérame Ahorita no te puedo saludar Porque si me muevo ¡Woo! Ahora, ¿dónde está el otro chico? El J-C-M-C-R-V ¿Vamos a buscarlo? Vale, vamos A ver ¡Este es el sonido de la fuerza de la ley! ¡Este es el sonido de la fuerza de la ley! Bueno, ya Lo siento, veo mucho El increíble mundo de la fuerza de esta ¡Oh, oh! No sé si se lo habrá llevado ¡Ah! ¡Me espanté! ¡Adiós! ¡Adiós, popos! ¡Yo me salgo! ¡Yo me salgo! Al fin que ya vi que no tiene a nadie Entonces, me salgo A ver, ¿dónde está el otro chico? Vale, aquí hay uno ¡Ah, aquí están! ¡Ay, qué chistoso! Es súper chistoso Con su cabello ¡Sálganse! ¡Uy! Vale, ya se salió uno Y ya va el otro ¡Tirarí, darí, darí, darí! ¡Uh! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Bueno, espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y acuérdense que cuando lleguemos a 50,000 suscriptores habrá nuevo canal de vlogs, tags, retos etc, 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 los quiero mucho, bye, adiós, adiós. Adiós.